Duit Center presenta la familia Casas con papá Casas que es el maestro del concreto el artista del palustre el da Vinci de la pintura de agua bueno por lo menos intenta y mamá la experta de la decoración tiene todas las referencias listas para empezar a decorar la casa arquitecto y decoradora funcionando en perfecta armonía bueno todo es posible cuando la mano de obra es gratis, abusadores y si pensaban que la cerca geométricamente perpendicular al Feng Shui de la casa del año pasado era una exageración esperen a ver la piscina con wifi que construirán este año pero no se ponga brava oiga los Casas una familia que arma su propio trip una familia Duit Center